Esto no va a ser un vídeo de figuras, ni de cómics, ni de películas, ni de nada. Esto es un vídeo que quiero grabar porque ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Ya es que es alucinante. Esto es sobre la oficina de correos de mi pueblo. Oficina de correos de Springfield. ¿Qué pasa con esta oficina? He tenido varios problemas, ¿no? Pero varios. No uno ni dos. Tomamos la premisa de que no les da la gana venir hasta donde vivo yo. No sé por qué, pero bueno. Ahora, al final del vídeo, os contaré unas cositas que me he dejado. Que son las notas que le ponen a la oficina en Google. Ya veréis ya. Yo le conté la primera vez que yo soy una persona con discapacidad en brazos y piernas, ¿no? Y que en las piernas, pues veréis, está ya un poco chapolvo, ¿vale? Aquí tenemos una plantilla para el pie. Esto es una plantilla. Esto es la férula normal. Órtesis creo que se llama, ¿no? Y esto es un apaño que le he hecho yo con estas esponjitas porque me hacían daño, ¿no? Y, bueno, para andar necesito esto. ¿Para qué sirve esto? Para que el tobillo, ¿veis? Aquí. No se me vaya de fiesta porque con la necrosis que tuve, pues el pie derecho me quedó más o menos bien, pero no puede hacer así, así. Mucho puede moverse muy poco. Los dedos no puedo moverlos. Y el pie izquierdo, que es el que me quedó peor, al igual que el brazo este, que es el que no puedo hacer nada, ¿no? Por eso no puedo tocar el bajo. Pues es el que está peor. Ahora os enseñaré mis pies. Espero que no me chape en el vídeo YouTube por lo que os voy a enseñar, pero os lo enseñaré. Otro punto que hago es que de la cama al comedor me tengo que poner las férulas porque si no me la puedo meter. Ya tuve un pequeño susto hace tiempo y no. Es un coñazo, sí. ¿Por qué no me las dejo puestas todo el día? O sea, porque molestan al cabo de muchas horas y al final pues duele tú. Al menos en mi caso es así. Seguimos. No sé si veis la piel como está, pero está hecha una mierda la piel de aquí. Y por aquí veis pues mis dedos. Hay unos que no se ven porque no se pueden ver. Está el dedo emputado. El tercer dedo me lo rompieron quirúrgicamente porque hacía mucha garra. Pero lo que más jodido que tengo es esto, ¿no? El tobillo este. Si os fijáis aquí... No sé si se verá mucho, pero no se me nota nada el tobillo por eso, porque cuando ando el tobillo se me va para allá, ¿vale? Y este es el otro. Aquí ya se ve los dos dedos pequeños amputados. El tercero se me cayó una punta ya por la necrosis. El cuarto pues nasty y el quinto pues inexistente, ¿no? Este me quedó un poco mejor, pero es rígido, ¿ves? O sea, puedo moverlo hacia abajo, pero hacia arriba solo puedo hasta aquí, ¿vale? Si lo apoyo en el suelo sí que tira un poco más, pero porque claro, está en el suelo y haces presión. Pero bueno, a lo que iba. Estos son mis problemas en la movilidad, aparte de la espalda, que se me carga mucho y me jode la vida andar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es esto, ¿no? Esto de todo lo que me ha pasado así lo contaré dentro de poquito, porque dentro de poco se cumplen cuatro años de lo que me pasó, ¿no? Y os explicaré un vídeo pues con todo el lío que me ha pasado este año, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en lo de cartero. Yo le explico esto, me dice, no, no, yo no puedo hacer, no sé qué, no sé cuántos. Así, ¿eh? Así. Sin querer dialogar, sin querer llegar a nada. Directamente malas caras y no, 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 no. Y yo, ¿por qué? Porque no, porque no, porque no, porque no. Vale. Una anterior a esta, que es, que esto es muy, es, esto es fuertísimo, para mí es lo peor. Yo estoy en casa, me llaman, un número raro, no sé quién coño es, me dicen, hola, ¿eres Alexandre no sé qué, no sé cuántos? Y yo, sí, soy la cartera, que tengo una carta para ti, una carta, un paquete, no sé, ¿no? Me dice, esto está muy lejos, y yo, hombre, ¿no? O sea, ¿dónde estás tú? Yo estoy en, en X, en X sitio, ¿no? Y le digo, hombre, no, estás a cinco minutos andando. ¿Qué es? Tirar recto y a la derecha. Y basta, ya no, ya está. Ya, es que, eh, tengo prisa. Y yo, pues, ¿qué quiere que le diga yo, señora? Si es que, usted es la cartera, es su faena, venir a mi casa a traérmelo, porque me parece que era un certificado. Y yo le dije que estaba en casa, ¿no? Lo que pasa que no podía moverme hacia ella, y que igualmente no tengo por qué moverme hacia ella si estoy en casa. Si estoy en casa, tiene que venir la cartera, el cartero, aquí. Y no, no vino. Y lo que me dijo es, pues yo te dejo un papelito aquí, y ya vienes a buscarlo cuando quieras. Y yo, no me jodas, colega, que estoy en casa, que estoy en casa. Sí, 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 pero es que yo tengo más cosas que entregar. Bueno, y a mí, ¿qué, colega? Es que me haces gracia. Pero bueno, al final hizo lo que le dio la puta gana, hizo lo del papel, y tuve que irlo a buscar, ¿no? El problema es que yo, para salir de mi puta casa, porque no es ni mi casa, tengo que movilizar a alguien con coche, porque yo no puedo hacer grandes distancias andando. Y esto es lo que la gente no entiende. Que sí, puedo andar, pero puedo andar de aquí a aquí, y para de contar ya. Porque si no es por las faldas, es por los pies. Pero no lo entienden. Son imbéciles, es que no hay otra palabra. Y esto también pasa con la gente normal, ¿eh? Es así, tú se lo creen. Vale, otra. Otra que esta me pareció una patada en el culo. Y la última, la que ha pasado hoy, ha sido el detonante para que yo hiciese este vídeo. A mí hace unos meses me vino una chica que se dedica a mirar el grado de dependencia que hay en el hogar, ¿no? Que tiene una persona con discapacidad, a ver lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no? Entonces vino, bueno, pues hizo su faena, la hizo bien, una señora, no, una señora no, una chica muy simpática, y yo le dije, escucha, yo tengo problemas con correos, pero problemas de que no me llegan las cosas. Y me dice, ah, no, bueno, ¿qué problema? Si tú ves que en un mes y tres semanas me dijo no te ha llegado nada, entonces ves a Benestad y Familia, o Benestad y Familia, creo que es, y allí te darán una copia sin problema si ya está el veredicto, ¿no? Porque te hacen esto, ellos lo van anotando, y estos lo envían a Barcelona, creo, y allí te corroboran si te permaneces en un grado o subes de grado o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso hice. Bueno, fui a Benestad, o sea, tal día como hacía un mes y tres semanas que yo hice eso, fui a Benestad Social, Benestad Social, Benestad Familia, creo que es lo mismo, ¿no? Y sí, sí, he estado a la carta y digo, oye, pues me puedes hacer una copia. Sí, sí, vale. Guay, perfecto. Y al cabo de una semana y pico, una cosa así, veo un papel de estos de notificación de que... Y estos del papelito lo hacen siempre. Siempre que no cabe un paquete o una carta o lo que sea en el buzón, papelito. Es que no, vienen a mi casa. Es que son... No son profesionales, básicamente. Y para decirlo, ciro. No has estado y... Estoy siempre, coño, que no salgo de casa, que soy... Bah... No sé. Me pone de los nervios. Porque si no estuvieses, pues dices, vale, pero estás, estás. Pues estuve y me llega una notificación de estas, bueno, me llega al buzón, que ahora os explicaré la historia del buzón, y bueno, dice que ha llegado tal día, ¿no? Y que tengo 15 días de plazo para pedir, para ir a buscarlo. Entonces, como yo no puedo salir si no es con nadie, mi madre y yo decidimos, como mi madre tenía que salir el sábado porque tenía que ir a buscar, no sé qué tenía que ir a buscar, pero tenía que ir a buscar algo, ¿no? Pues me dijo, fírmame tú, hazme el consentimiento y voy a ponerlo, ¿no? Total, que llega el sábado y dice que lo han devuelto, que lo han devuelto y le dicen que, que la fecha que había ahí les había llegado una semana antes. Yo, perdona, en la fecha ponía que hacía exactamente este día que había llegado y que tenía 15 días a partir de este día y dijeron que no, que no, que eso era imposible, que les había llegado antes y me quedé sin carta y se supone que es esto. Otra traquita que es que no sabía dónde vivía cuando les había dicho mil veces yo vivo aquí, poner mis cartas en el buzón de tal porque es mi hermana de no, no, tienes que tener tu nombre, no sé qué en eso cuánto espero, a ver, señora, vale, al final lo hice, pusimos el nombre de mi madre porque a mi madre también le han desaparecido algunas cosas, que no han llegado nunca y mi nombre y les hice una foto, les hice una foto de donde estaba en grande el buzón y una foto en pequeñito ampliándolo diciendo, mira, ¿ves mi nombre? pues ya no tienes excusa, deja todas mis putas cartas ahí y va llegando alguna cosa, no solía recibir muchas cartas porque no... lo del banco lo del banco me lo hacen por el teléfono, por email, lo único que recibo son cosas de la generalidad que vete a saber lo que no habré recibido y alguna cosa, pues, bueno, lo típico del hospital, cita previa para tal, que dices, cita previa para tal, pero si la tuve hace cinco meses, entonces, le dije ya en plan, choteo, oye, si quieres te grabo un vídeo enseñándote el camino por donde tienen que pasar, entonces, un problema que dicen, ah, es que tienes perros, y yo, sí, hay perros, pero no bajan, porque están en el primer piso, que van a saltar de un piso a otro y que se rompen una pata, para esto, no, 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 pero es que los perros son los perros, y claro, y las macetas son las macetas, ellos, ellos tenían la de esto de que no querían, venir hasta aquí, porque, porque esto se ve que, van teniendo carteros a punta pala, ¿no? Había un tío que venía aquí y te pitaba ocho veces y si al minuto no bajabas, pues, se largaba, y dices, hijo puta, quédate ahí, coño, quédate ahí, que ves coches, que, espérate al menos cinco minutos, si ves que los cinco o diez minutos no estoy, no hay nadie, pues, baja, porque esta es otra, si tengo que ir a buscar otra cosa, si yo no estoy, ahí sí yo no estoy, si no hay nadie en mi casa, tengo que bajar yo, como bajo las escaleras, yo puedo hacer algún paso sin el cacharro este, pero alguno, y andando con extrema prudencia, bajando las escaleras, es imposible, porque es que el pie se me iría de fiesta, me lo rompería, me comería el suelo, y vamos, yo tengo que ponerme esto, que ponerme esto para mí, solo es lo peor, porque me lo pongo mal, me hace mucho daño, y la banda me la pongo mal, la cosa, es que yo no puedo ponerme, los cacharros estos, yo solo, porque, como veis, me lo pongo mal, y no puedo, es que no puedo, continuemos, porque, no puedo yo, o sea, yo, los calcetines, ropa ajustada, según que calzoncillos, y cosas, no puedo hacer, por yo mismo, por eso, lo de la ley de dependencia, no, yo, si la jarra de agua, por ejemplo, está, exageradamente llena, no puedo, y es triste, porque, cinco litros de agua, pues antes los podías coger, más, o menos bien, pero los podías coger, ahora no, ahora, si de esto, tengo que inclinarlo, y hacer muchísima fuerza, para que no se me baje, para que no, se vaya el agua, a tomar por culo, y, de esto, y bueno, vamos al último, que es ahora lo de hoy, que esto ya es, ha sido, asqueroso, ya ha sido, la peor putada, que nos han podido hacer, a mi madre, y a mí, que es, nosotros, nosotros, nos vinimos a vivir, a casa de mi hermana, primeramente, para que mi madre, no estuviese sola, ¿no?, en casa, mientras yo estaba, en el hospital, y, segundo, porque, aquí tendría, estaría mucho mejor, con las sillas, se podría pasar, en un momento dado, si me pasaba algo, vamos en coche, y ya está, en otro caso, sería, ir al coche, y sería llamar, que se vistiesen, no, 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 aquí estaba bien, ¿no?, y nos decimos así, estoy sudando, de lo cabreado, que estoy, y bueno, entonces, ya cuando yo, ya empecé a estar mejor, y ya empecé a cobrar, una, la pensión esta, que cobro, pues dijimos, de que coño, de que, cada uno tiene que hacer su vida, ¿no?, de que, ya está bien, o sea, esto es un favor, que, tanto mi madre, como yo, no se lo podremos devolver, en la vida, porque, no todos, hacen esto, y esto de que la familia, es sagrada, sí, en este, en este caso, mi hermana, y mi cuñado, se han portado genial, pero hay otra gente, hay otra parte de la familia, que se ha portado como el culo, y es así, ni siquiera el culo al oído, aire, y que más iba a decir, pues eso, estábamos en trámites, que además, te hacen hacer, una de papeles, bastante chulos, o sea, que no es un solo papel, o dos, no, no, son unos cuantos, y una vez, tienes los papeles, pues, entra, bueno, cuando ya te lo validan, supongo, entras en una lista de espera, ¿no? En mi caso, pedíamos un piso, con dos habitaciones, comedor, cocina, bueno, comedor, cocina, si está todo junto, nos da igual, o sea, pero pedíamos dos habitaciones, porque una es para mí, y una es para mi madre, ¿no? Y que fuese con ascensor, ¿no? Por mi problema, y porque ella también, ya es mayor, ¿no? Pero básicamente, bueno, es que ella también, tiene una discapacidad, y yo tengo otra, claro, es que, todo suma, ¿no? Bueno, debería de sumar, pero, nos dijeron, bueno, pues más o menos, ¿cuánto tarda, ¿no? ¿Cuánto tarda en, en encontrar un piso? Pues, mi padre tiene un piso de estos, que se llama, bueno, no sé cómo se llaman, pero, es para gente que cobra una puta miseria, y, y esto, pues, les ayuda, ¿no? Mi padre tiene uno de estos, mi padre dice que es mucho más fácil, un piso de uno, porque, él vive en un piso de una persona, de, para una persona, y vive, y se ve que, pues mira, pues, van rotando, ¿no? Que para, de dos habitaciones, ya es más difícil, porque, es más para familias, y yo, y yo y mi madre, ¿qué somos? ¿No somos familia? Pero bueno, estas son, vale, que sea más fácil de uno, sí, también es comprensible, ¿no? Pero bueno, vale, nos dijeron, pues más o menos en un año, y no nos dijeron nada más, pues, ya ha pasado más de un año, ¿no? y hoy ha llamado a mi madre, para ver cómo iba, el meollo del asunto, y le dicen, de que, nos enviaron una carta, y que teníamos que haber respondido, y claro, mi madre se ha quedado a cuadros, porque, una carta, no nos ha llegado nada, absolutamente nada, entonces, ¿qué pasa? que la han perdido, aquí hay un punto que es, coño, si ves que en una semana, o dos, no te responden, podrías llamar tú, pero, no sé por qué, no se hace, no, no voy a, entrar en conjeturas, pero, no lo hacen, que es un fallo, pues creo que sí, pero no lo hacen, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a hacer, todo el papeleo, y ahora que, un año, como mínimo más, ¿no? Todo porque, la puta gente de correos, o lo pierde, o no le da la gana, traerlo aquí, o lo deja de cualquier manera, y se, y se pierde, porque yo me he encontrado cartas, mías, fuera de, fuera del buzón, y, y es penoso, una vez, llamé, a correos, no al de mi pueblo, sino a correos, del que pagas, ¿no? De que la llamada, te, te sangra, y les conté, pues, una de las movidas, que tuve con, esta oficina, y lo que me dijeron, es que, pongo la reclamación, por escrito, en la página web, de correos, ¿no? Y dije, vale, vale, ya, ya lo haré, pero no lo hice, porque pensé, yo qué sé, no sé, siempre intento ser lo mejor posible, pero cuando ya no se puede más, toma por culo, esta vez, sí lo voy a hacer, que no sirva de nada, bueno, no sirve de nada, pero, yo lo dejaba ahí, y a ver qué pasa, y otra cosa es esta, hay dos personas, una persona es, muy amable, aunque no te pueda solucionar el problema, que es amable, y la segunda, es la que, tú le expones, cualquier cosa, te dice, que no, 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 y yo, oye, o sea, no, no llego a entender la política que tienen en esta oficina, y siempre me ponen la puta excusa de que, es que vamos cambiando los, los carteros, y yo me voy cambiando los calzoncillos, no te jode, y yo, vale, cambiar los carteros, pero, si sabéis que hay este problema, no solo conmigo, sino con otra gente, porque también hay, hay otra gente, pues coño, hacer algo, ¿no? Y aquí es donde me han cortado, y os quería mostrar, las reseñas que tiene, correos, bueno, esta oficina de correos de mi pueblo, en internet, cuando tú buscas la, la oficina, ¿no? Tiene 10 reseñas, 10 opiniones, como lo queráis llamar, está valorada, en un 3, esta, oficina, que son 3 de 5, yo le daría una y media, y va que chutas, y bueno, paso a leeros, todos los mensajes, esto lo podéis leer vosotros, porque está público, o sea que, ya, hay de buenos, y hay de malos, pero después, contar vosotros, cuantos hay más, ¿vale? El primero, esta mañana llevé, un paquete de venta, por catálogo, para devolver, y las chicas muy amables, bueno, aún así, me explicaron, cómo generar la etiqueta, por internet, para que me saliese gratuito, y para otras veces, servicio inmejorable, vale, aún la que le cae bien, otro, tardé 20 minutos, en recoger un paquete, entre paréntesis, había 3 personas delante, cierra paréntesis, las empleadas, se lo tomaban, con mucha calma, una de ellas, sí, se distraían, con cualquier cosa, esto, las dos, también, esto sí, les importa poco, que estuviéramos esperando, es verdad, yo he llegado, a entrar, y que hubiese, una persona, y que, en 5 minutos, se petase, a 10, porque, vale la suya, se empiezan a paliquear, y venga, para adelante, pero lo bueno, es que parecían contentas, y eran amables, la próxima vez, iré sin prisa, y seguro que así, lo pasaré bien, vale, este es otro, venga, otro comentario, atención de las chicas, muy lenta, torpe y descuidada, 30 minutos, para recoger un paquete, solo con dos personas delante, les da igual, echar la charla, aunque tengan cola, totalmente cierto, venga, otra, atención fatal, pocas ganas, de trabajar, y ayudar, faltaba, esta es muy fuerte, faltaban 5 minutos, para el cierre, yo tenía efectivo, y le dije, que tardaría, unos 5 minutos, su respuesta es, que si tardo, 5 con, 5 minutos, con un segundo, estará cerrado, esto, vamos, es que, dan asco, y seguro, que fue, la que yo, la que yo me sé, porque es con la que, tiene problema, todo el mundo, venga, otro, mal servicio, atención al cliente, en mi caso, comprar productos de internet, con portes pagados, a domicilio, y nunca lo extraen, tener yo, de ir a correos, en 4 ocasiones, o sea, yo vivo, en el pueblo, pero, un poco, un poco, alejado, 5 minutos, andando, desde un sitio, desde un sitio, del pueblo, este, este, este tío, seguramente, viva en el pueblo, y no se lo traen, es que, es, es para cagarse, y después, os diré otra cosa, que tiene tele también, siempre muy amables, atentos, y explican las cosas de maravilla, como vuelvo a decir, es verdad, que a vegada, es verdad, que a veces, tardan bastante, pero son poca gente, muchos paquetes, y la oficina, suele estar, llena, a besar, a rebosar, sí, sin contar, que, los lentos, son los clientes, es, claro, como que los lentes, oh, como que los lentos, son los clientes, hostia puta, entre, que los trabajadores, tienen que estar, con llamadas, paquetes, y otras cosas, y los clientes, tardan, una eternidad, en sacar el DNI, o el dinero, o el paquete, o la carta, y al final, te tiras 10 minutos, esperando, trabajando, pero, es lo que toca, y por, la poca gente, que hay, trabajando, lo hacen genial, y una, puta, mierda, y una, puta, mierda, estos, que los debe de conocer, porque es que, no es así, o sea, yo he ido a buscar, o sea, cuando tú vas a buscar un paquete, das el papelito, y que, y el papelito tiene un número, cuando este número, y solamente es buscar el número, pam, no, no, debe de estar, para allá, venga, el último, este también en catalán, y es así, si ponéis, si ponéis un geranio, atendiendo a la gente, quizás vaya más rápido, y no se equivoca, de verdad, no se puede ser más, dropu, dropu, dropu es, bueno, ahora no sé cómo definirlo, dropu, no se puede ser más, bueno, que al final, los acaba llamando, inútiles, y, y dice, repito, que quede claro, inútiles, ya, me voy, ha sido un vídeo muy largo, no sé si lo verá alguien, pero espero que sí, hasta luego, ¡Gracias por ver el video!